Música La canción de acento como viroso La canción de acento como viroso La canción de acento como viroso Música Un enano y un gigante En un circo itinerante Donde encuentra Esa mujer Un pueblo en una burbuja Y el ojo de aquella bruja Que la muerte puede ver En el río Hay un gran pez Todo puede suceder Flores amarillas Y amor de rodillas Que golpiza De placer Vivir relatando historias Coloreando la memoria El viejo acapara la atención La distancia entre los cuentos Y los acontecimientos Ni más ni menos que una versión Música El baile de las siamesas Y el secreto de un poeta Que extravió La inspiración Al final de la partida Se cumplió la profecía Y en el cuento Se perdió En el río En el río Hay un gran pez Todo puede suceder No solo un retrato De un mundo más grato Del que en realidad vivió Vivir relatando historias Coloreando la memoria El viejo acapara la atención El viejo acapara la atención La distancia entre los cuentos Y los acontecimientos Ni más ni menos que una versión Vivir relatando El viejo acapara la atención El viejo acapara la atención La distancia entre los cuentos Si los acontecimientos Ni más ni menos que una versión Para abrir la noche Cerrada de adentro Desde que su aliento Desde que su aliento Es país de adiós Esta muchachada Sale sin disfraces Tiene su mensaje A abrir un portón Para abrir la noche cerrada De afuera por un viento abajo Que alcanzar el barrio El terreno blanco es un taco azul Para que al final La voz es pareja Estronando quejas Desafiren 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 Para abrir la noche 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 Con el anhelo dirigido hacia ti Yo estaba solo en un rincón del café Cuando de pronto oí unas alas batir Como si un peso comenzara a ceder Se va, se va, se fue Tal vez fue algo de la puesta de sol O algún efecto secundario del té Pero lo cierto es que la pena voló Y no importo ya ni siquiera por qué Se va, se va, se fue Música Algunas veces mejor no preguntar Por una vez que algo sale bien Si todo empieza y todo tiene un final Hay que pensar que la tristeza también se va Se va Se fue Se fue Se fue Todo empieza y todo tiene un final Hay que pensar que la tristeza también se va Se va Se fue 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 Se fue